Ahora sí, que la pasión del mar Y yo sé que ya te seguí, a bailar en mi extranjera Que la luz del sol ponerte, la visión que se me uniera Que la decoración de vos, que la pasión de mi ser Que el señor de su luz, que la bendición del mar Y todos reconoceros al camino de Maús Por la calzada de Maús, que me vino y va conmigo No le conocía al caminar, ahora sí, que la pasión del mar Por la calzada de Maús, que me vino y va conmigo No le conocía al caminar, ahora sí, que la pasión del mar Ahora sí, que la pasión del mar Ahora sí, que la pasión del mar Jesucristo ha resucitado, que la verdad ha resucitado Solo decirle que...